¡Suscríbete! Sí, creo que sí, la misma Bengali que ya lo hemos visto en ocasión Y la primera vez que pisó Guajajá fue en la de San Martín Y la vemos de regreso para enfrentar a la misma Tenea y a la Artok Una de las mejores luchadoras que representa a Guajajá de Jalisco La misma Tenea se vuelve a golpear duramente ahí en las mismas piernas Y vemos como la misma Bengali derriba con inmediatamente La misma Tenea derriba a su oponente ¡Oye, qué tornequete está aplicando la misma Bengali! ¡Cuidadito con el enganche con la lona! Ahí lo estamos viendo, las acciones como tan solo Bengali Está tomando el dominio de la lucha Como tan solo le está metiendo presión duramente hacia el brazo A Tenea está respondiendo bastante bien hacia las piernas Ahora sí que le acaba de derribar la puna de Fio una vez más La está llevando al centro del cuadrilátero Y en la ventaja está metiéndole presión hacia la misma cabeza Ahora sí que como si fuera muñeca Como si fuera una muñeca le quisiera quitar la cabeza Y vemos con espaldas planas, cuidadito Y recordarles que el talento de Puerto Vallarta no se pudo ver en este evento completo Pero van a poder ver las luchas completas más adelante Aquí a través de lucha del SL11 Las luchas de Puerto Vallarta Más adelante van a poder verlas Pero cuidadito, tremendo golpe de Aria Bartók Hacia Bengali Ahí lo estamos viendo como tan solo le acaba de sacar Aria Bartók está llegando con todo aquí a Puerto Vallarta Está recibiendo el apoyo de aquí, de la gente de Puerto Vallarta Atenea va a ser directamente hacia ella Está derribando Pero no más el enganche que la acaba de llevar hacia la misma Atenea Impresionantemente Atenea hace lo mismo Hacia la misma de Aria Bartók Vemos como estas mujeres quedando mirando a perfección Vuelve a hacer lo mismo Cuidadito, espaldas planas La desesperación se ve por Atenea también Y también Aria Bartók vuelve a aplicar la misma Creo que no lo entiendo, no lo logro entender Se han olvidado de Bengali Ahora sí que estamos viendo como estas dos luchadoras Que anteriormente ya habían luchado Vamos a olvidar el Arena GDL Que ganaron por parte de las técnicas Atenea Y la misma Yemaya en contra de Pantera Y Aria Bartók Así que creo que ha sido una gran lucha Que se vio en la Arena Guajara Revancha Y dos luchas que se representan ahí Creo que fueron históricas Y las luchas que han visto Creo que la Guajara ha puesto excelentes luchas Pero vamos a ver como Aria Bartók Acaba de tratar de golpear a la misma Atenea Y creo que eso se está convirtiendo En un dueto entre la misma Atenea Al parecer el duelo se está viendo Aquí en pantallas de Lucha Libre 0-11 Ahora rápidamente Bengali Oye, oye, a Aria A Aria la está retando Te está diciendo Enséñame todo lo que tienes Y parece que le van a enseñar ahora sí Bengali todo lo que tiene Y son los requetazos Van a decir el duelo de requetazos Toma y daca, toma y daca Esta gatita tiene más que nada Le suelta el requetazo El requetazo que le acaba de dar Oye, le está retando Qué leche Claro que sí Ese requetazo que se acaba de escuchar hasta acá Se la está regresando A Aria está sufriendo La requetazo por parte de Bengali Ve nomás como le acaba de derribar Va hacia las cuerdas Bonita plancha Ve nomás como pasa sobre encima de ella Va hacia las cuerdas Le sortea Escalita al cielo Enganche Ahora sí Sacando a Aria del cuadrilátero Y ahí estamos viendo como la acaba de amagar Y ahora sí Bengali Se ha llevado El amor del público Pero vemos como Atenea Ahora sí Le está quitando la inspiración Y vamos a ver qué va a pasar Porque Atenea Está perdiendo mucho tiempo Para tratar de De golpear a esta Bengali Pero cuidadito Que ahora sí Las calicienses Están dominando con estrangulación En la misma bota Del mocuello de Bengali Ahí estamos viendo como tan solo Bengali Está en una situación bastante complicada Recordando que Están tan luchando De las zapatillas Le quieren dar El sazón Le quieren dar La bienvenida aquí A Jalisco Ahí estamos viendo rápidamente Cosa Cosa La recién con este lazo Viene con todo La preparación Y ahí estamos viendo Como tenía la recién Con estas estacas Impresionante Que la ha llevado ahí Oye ¿Qué está haciendo a Nadia? ¡Oh, caray! Le pido que hacía otra Le está pidiendo que hacía otra Pero venga Le parece que no No le está apareciendo Lo que acaba de suceder Parece que nada más y menos La misma Bengali No puede ver No puede ver Pero cuidadito Que viene la patada De comadres Y ahora sí Parece que Lo vimos desde un principio Que Bengali No la va a tener tan fácil Para enfrentar A dos jaliscienses Dos zapatillas Claro que no Ya estamos viendo Como la combinación Perfecta Por parte de estas dos luchadoras Como la acaba de llevar Con esas patadas Meojos Daniels Ahora sí Esas patadas en cascada Está preparada al parecer Esta luchadora Tiene que hacer algo al respecto Si no Bengali Bengali Va a perder esta lucha Y ahora sí Que la van a llevar Una vez más Se repita la acción De Cota a Costa Aradia Se acaba de comer El esquinero Ven nomás Como tan solo Se acaba de equivocar Se acaba de equivocar Pero parece que Va la misma Bengali Ahora sí quiere Pues hacer Algunas cosas En conjunto Con la misma Tenea Pero vamos a ver Como la trata de llevar Con esa patada Vamos a ver Como Aradia Está apagando Los platos rotos Creo que aquí Todos se convencen De ser compañeras Para atacar Al contrincante Que queda solo Claro que sí Estoy totalmente de acuerdo Contigo Y ahí estamos viendo Con tan solo Bengali Y Ateneal Abrieron el compás Tarea Bartók Ahora sí Que Aradia Encuentra una situación Muy complicada Oh caray Ven nomás Que acaba de ser La misma Tenea Y ahora Bengali Va a ser lo mismo Así copiando Lo que hizo Tenea Que dolor Que dolorísimo Se está quejando mucho La misma Aradia Bartók Y la está tratando De 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 adelantarla Ahora sí Va a tratar de perjudicarla Con un requetazo Claro que sí Pero ven nomás Bengali La tremenda equivocación Que acaba de hacer No se dio cuenta Aradia Respondió justo a tiempo Y nomás La alianza Que se está dando Y ahora sí Estas dos luchadoras Van directamente Hacia Tenea Se van hacia La misma Tenea La triangulación Parece que Aquí Bengali En conjunto Junto con Atenea Bengali Con Aradia Pero trata de llevar De costa a costa Esquina a esquina Cuidadito Que viene Aradia Amenaza Con patadas En cascada Para la misma Tenea Pero ahora viene Oye Como la impactó Con ese rodillazo En la cabeza Para Tenea El impacto El impacto Ahora mente Que estamos viendo Aquí en pantallas De lucha libre Es el 11 El público Gritando Que se repita la acción Claro que sí Claro que se puede Ahora estamos viendo Como tan solo Se están preparando Van directamente Hacia Tenea Al parecer La van a culminar Parece que va a culminar Pero Quieren ahora Nalgada Parece que Aradia Se quiere esquitar No le gustó Lo que hizo Tenea Y se acaba De volver a esquitar Vamos a ver Como La misma Aradia Dice Si duele Si duele Creo que sí A ella la está preparando Bengali Oye Oye Ahora sí que Ahora sí que Aradia La misma Bengali Fueron su propio karma Y bueno Su mismo karma Porque la está tratando De llevar ahí Entre las mismas Cuerdas La trata de elevar La elevas Y el impacto Esa la misma lona Y eso está a punto De culminar Cuidadito que En cualquier momento Se puede terminar Esta tregua Entre ellas Para toda Para mi Tenea Ahí estamos Y una Tenea Como tan solo La están posicionando Le están ayudando Poniéndose de pie La van a llevar Al juego Cuerdas Creo que sí La recibe Con esas patadas Bengali Va directamente Hacia ella Número uno Nada Aradia interrumpiendo Y Aradia acaba Interrumpiendo Trata de amenazar Con ese golpe Oye Se equivocaron Ambos cuerpos tirados Y ahí estamos Yendo por puerta Al referee Va a iniciar El contenido Número uno Número dos Nada Ahí estamos Yendo El despegue Esa es su espaldas Planas Ahora sí Viene con todo Atenea Está pegando Con puño cerrado Bengali La trata de amenazar La llevó Hacia la misma lona Y ahora sí Esto va a acabar Uno, dos Y nada Llega Aradia Claro que nada Ahí estamos Viendo como Aradia Está tomando Bengali La va a llevar A ese mismo Juego de cuerdas Está elevando La tiene Ve nomás Como la está posicionando Ese puente olímpico Número uno Nada Solamente dos Impresionante Ese puente olímpico Lo hizo muy rápido Israel Bala Aradia Oye La casita Está haciendo Uno Dos Y nada Que lo detiene Con esa nalgada Acaba de tener Con ese impacto Duramente Ahí Directamente Ahí Me va José Y el apoyo Del público Que viene con todo Que viene con todo Ahora sí Que están gritando Que viene a apoyar El referee Sí creo que viene A apoyar el referee Creo que el público Muy dividido En esta noche En Puerto Vallarta Conocen de lucha libre Al presentarnos aquí Pero viene con esas morallas Cuidadito que viene Atenea Parece que lo llevó Con esas morallas Y la dejaron a la perfección Ahora hay una tregua Entre Vengale Y ahora Leorto Creo que está Democionamente complicado Esta lucha de triple amenaza Claro que sí Estoy totalmente de acuerdo Contigo Esto está muy complicado Porque tan solo Estamos viendo Tres luchadoras Que tienen su respectivo Tiempo Su respectivo Entrenamiento Son totalmente buenos Pero ahí estamos viendo La respuesta Por corte de Atenea Viene rápidamente Con esos Sus movimientos El referee ¿Por qué no? También se llevan al referee Que también se llevan al referee Por intrometido Pero vamos a ver Qué va a pasar Está demasiado Emocionadamente Esta lucha Lo que estamos viendo Pero cuidadito Oye Mi favorita La van a tratar De llevar hacia el lona La impacta Ahora sí Y cuidadito Que Arar, Toc Y Bengali No sé lo que están tramando Porque la van a llevar Con esa Oye Suplex alemán Puente olímpico Uno Dos Y tres Ahí lo tienes Ahí lo estamos viendo Uh Uno Creo que necesitas Leer tus dos ganas Porque ni siquiera Te diste cuenta Cuando En qué momento Ganó Bengali Viene aquí En poder Respeto Aquí a Puerto Vallarta Oye Venga Y tiene un asbuff A la manga Por un momento Hizo creer A Dada A Arto Que estaba De su No sé lo que está Lo que está Tiene un asbuff Hizo creer A la manga